Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Algo está pasando en esta noche Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Jesús, que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, 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 se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que veas, Señor que veas Que se haga conforme Tú creas Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y de grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Lleva la vista a los ciegos El que se habla a los nudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los nudos El que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Algo está pasando en este lugar ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría ¿Cómo no acordarte, oh María? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? ¿Cómo no? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo corazón Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tomame Te entrego todo el control Y a dónde voy y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, en este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, y con tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, y con tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bile a Jesús, úngeme con tu Espíritu Úngeme Señor 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 con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Díselo Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sáname Señor con tu Espíritu Díselo 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 Música Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios Ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Maranata Espíritu de Dios ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu de Dios ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios sáname, Espíritu de Dios sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de Dios, llénalo de amor y de paz Ven a morar, Maranata Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Yo cantaré en Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi presencia Cambiarás mi corazón Sobre mí me abro a tu presencia Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Dile al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye 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 Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge, Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más Dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Viva, Espíritu, sáname Lauvra, Espíritu, sáname Música Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme, en el río de tu espíritu Subérgeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme, en el río de tu espíritu Subérgeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme, en el río de tu espíritu Subérgeme, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme, subérgeme Subérgeme, subérgeme Subérgeme, subérgeme Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo llegara a ti Y tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo llegara a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname 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 Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo es tenerte junto a mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Fluye en mí, 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 fluye en Quiero más, quiero más Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desde hace años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Señor, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor, has morada en mí Señor, has morada en mí Señor, has morada en mí Señor, quédate Señor, has morada en mí Señor, has morada en mí Señor, has morada en mí Señor, quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego Señor Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Quédate Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor Quédate Haz morada en mí Señor Haz morada en mí Señor